Hola mis ratoñitos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, aquí estamos presentes con ganas de ganar y ganar nuestro puya, pues entonces vamos sin más rodeos, wow 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 esperen un segundito porque no pueden dejarte seguir mis redes sociales, por favor, mira estamos en facebook, en instagram, en twitter, en twitch, no se te olvide y sin más rodeos vámonos de una vez a buscar nuestra victoria magistral porque sí que nos hacía falta, ya que llevamos bastante tiempo sin jugar free fry y necesitamos calentar nuestros deditos, tuki tuki tuki, tuki tukita, porque bueno yo creo que llevamos más de dos meses sin jugar free fry y yo no sé por qué no lo había jugado, lo había dejado a un lado, que tristeza, que vergüenza Tato, que pensarán, este es mi osito, yungo, yo creo que en cada capítulo le pongo un nombre distinto, porque no me acuerdo jajaja, pero sí me acuerdo que le puse poncho, él es poncho, ¿qué te pasa mujer? ¿no puedes ver a alguien calmada, acostada, en medio de la nada? uno se acuesta y todos quieren dispararte, qué curioso, ¿no? pues entonces estamos en nuestra primera partida para poder jugarlo, wow, esto sí salió raro, para poder jugarlo y ganarlo, vamos a ver, este me parece algo curioso este avión, mire ya algunos se fueron a pegarse sus madrazos por allá vamos a ver si podemos caer en una zona que tenga armas más, porque siempre, desde ayer hemos caído en la nada, ¿eso qué es? oh, tenemos activado el radar wow, se mataron bien hecho, han vengado mi muerte te mata cuando menos lo esperas, o sea, estamos mal en Free Fire, estamos pero mal, mal es mal es increíble si no hubiera entrado a opciones sin duda no hubiéramos muerto pero vamos para la siguiente ¿habéis sido los primeros en morir en el mapa? bueno, que no fuimos los primeros así, primeros démonos moral un poco, ¿no? démonos moral un poco, porque wey, somos muy malas jugando Free Fire no me lo creo pero tenemos que mejorar estamos calentando los deditos estamos calentando los deditos porque un montón de jugadores acá este traje me encanta este de ahí me parece al cazador del Bloodborne esto que es ¿alguien deja regalos por ahí? parecen como hormigas miren, 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 miren como corre desesperados ahí van a volar el nivel bien grande ay, mis tiros mis únicos tiros pero no, tenemos que llegar bien tenemos que llegar bien no nos vamos a esconder aunque viendo como estamos llegando me va a ser como lo mejor así esconderlo me parece que queda bueno tirarnos ahí es que como tengo en el reloj que es sano por eso que es que no esa no me la sabía estaba virgen de esa información vamos a caer en esta casita por fin parece que hemos caído bien vamos a ver que encontramos wow muy, muy mejor imposible allá ya se están pegando sus madrazos y bueno quiero ir también porque tengo buena arma ¿dónde están? pues no por aquí es que están no me juegues así ¿de dónde me están disparando? ay, no me mates por favor no me mates te lo pido no no me mates ¿me están matando? ay, ya te lo ah, de ahí ¿me están matando? sí ay, qué chévere y viene por mí y ese viene por mí mira los dos escondidos ay, cobardes aquí ponemos un poquito de vida mates entre ustedes ahí le di lo suyo bien hecho tato me estaba no me han hecho sándwich ay, no ahora sí me asusté y mucho de verdad que sí ahora siento el pánico ¿a dónde se metió? somos dos mancos jugando creo que se fue a ver ¿qué hay aquí? sentí la muerte cerca a ver tenemos billita aquí sí claro que sí vamos a echar un poquito y en la mesa vamos a recargar menos mal que no que no alcanzó a matarnos y se fue corriendo asustado y el sándwich que me tenían estos pendejos pues tampoco los veo huyeron vieron mi presencia y dijeron no ahí viene tato no puede ser qué peligro ay, no puede ser ya ya les avise a todos dónde estoy siempre me pasa eso los quito sí, por favor está más limpia que rabito de de niño Jesús qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno ay poncho me asustaste pensé que eras un jugador poncho dije uff ese sí no alcanzo a matarlo porque se mueve muy rápido veamos pues quedan 22 y esto es importante me pareció ver algo ay aquí lo mataron pero el resto sí no sé dónde está de verdad que tengo una fugata no creo que sea buena idea andar como loca cuando veo estos árboles sabes que me da ganas de romperlos exactamente por jugar Fortnite míralo ahí hay uno es el mismo que me puedo escondido y vamos a matarlo se debió cambiar de posición pero sí lo escucho me 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 as mi me 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 ¡No! Prefirió la suicidación. ¡Qué cobarde! ¡Ay, que no me mate! ¡Por favor! Escucho muchísimos pasos. ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser que me mataste! ¡No puede ser! Estaba haciendo mi mayor esfuerzo y tú vienes y me matas así. ¡No puede ser! Pero sí, créanlo. Estoy peor que una manca. Estoy peor que... Me siento volver a aprender a jugar. ¡Ay, Moncho! ¡Qué vergüenza, Moncho! ¿Qué si estamos mal, Moncho? ¿Estamos mal? Entonces vamos a nuestra siguiente partida porque no la vamos a hacer... Bueno, ustedes me entienden. Ser cobardes nunca. Pero si me vendré a ver, no me hacen los campers. Digo, no. Tato, no tengas esas ideas porque... Mejor dicho, te desheredan de Free Fire. Acaban contigo en Free Fire. Es que lo veo y no me lo creo. Están jugando, pero no. Están muy bien. ¿No puede ser? Están dos meses de ascioso. Es muy fácil. No pueden ser. No se siente. No se siente. No se siente. No se siente. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Miren, miren! ¡Cómo corren! ¡Cómo locos! ¡Qué bárbaro esto! Me parece que estaban dentro de un ring Y estaban cantando ¿Crees? Me parece que sí Muy bien Volvimos a la mañana A ver dónde caemos Que me vamos maten Por favor Solo pido eso Que me vamos maten Y ganemos nuestro huella Bueno, bueno ¿Dónde podría ser? Vamos a ver Bien le faltan estos Estos tipos Ok No, no, no Yo para caernos Caer acá En medio de la nada Por variar Tenemos el medio de caer en medio de la nada Impresionante Pensé que el radar no servía Ahora sí estamos equipados Para toda la partida Para escanear a los jugadores Pero veo que Veo, intuyo que No me sirve así Ahora sí Me pareció haber escuchado unos tiros Mira, 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 mira Hay uno por acá Por acá decía Que había uno Pero no lo veo Ni un poquito ¿Dónde te metiste? Wow Allá está mi madra azul Mira Mira nada más Mira porque yo no veo a nadie A ver Se están reventando A ver Yo también quiero participar A ver A ver ¿Dónde? Pues por acá no está Ay no puede ser Vámonos Huyamos de él Huyamos Y nos mata Este Este pendejo Nos mata Ay no puede ser No puede ser Que nos maten Tan rápido Titulando Las peores partidas De Free Fry ¿Cómo ser un 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 Pésimo jugador Déjate De jugar Dos meses Y vuelve Y juega Y verás Que eres el peor Jogador De la historia Es que busco La forma De poder Jugar Bien Pero no No la hay No la hay Pero bueno La idea es Ir a piernas Ir a piernas Y pasarlas Super 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 Bien Super pero qué loco deberíamos jugar más este juego eso me pasa por jugar tan mal pero eso me pasa ya a jugar muy mal muy pero que muy mal es pasarse a la mitad muy mal ¿qué es lo que me lo creas? es que hay que llorar ya mira el radar solo me sirve cuando estoy estoy volando de resto no me sirve voy a quitar eso pero no pero no esta vez no nos van a matar cogemos uno estamos cogiendo todo lo que veamos porque si no me siento pero me siento asustado en este juego pero bueno no más que que recién venido que no le estamos pasando ni hardcore pero todavía no lo he subido he subido una partecita muy chiquita no veo nadie para aquí nadie para allá ya hemos recogido lo que más pudimos solo tenemos un botiquín y me perdí y me he perdido ah no mira la salida acá está aquí está la salida oh yu 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 y claro que sí vamos wow viene por acá queriendo pelea cœur y se fue echa equilibrio pegadura madre no mothers ay no puede ser Ya me están dando piedra Hemos perdido Peor que principiantes Qué triste Qué triste esto Qué triste Muy bien Bueno amiguitos míos Este Estas partidas fueron De enloquecernos No Qué cosa impresionante Apenas bajábamos nos moríamos Pero en el próximo capítulo Vamos a darla con toda No vamos a dejar pisar Claro que no No, 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 no Pero si quieres reírte Y quieres ser parte de TatuGamer Suscríbete Comparte Sé parte de este gran equipo Y no se te olvide de seguirme en todas mis redes sociales En Facebook como TatuGamer Plus O TatuGamer 360 También me encuentras También en Instagram ¿Quieres conocerme? Pues búscame ahí mi amigo Porque ahí estoy como TatuGamer Raya el piso Y en Twitch TatuGamer Y en Twitter También como TatuGamer Mis amores Nos vemos en un próximo capítulo Los llevo en el alma y en el corazón Chao, chao Música 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 ¡Gracias!